¡Aplausos! Elegancia, sí señor. Así se viene a televisión. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Adolfo Masiebra. ¿Qué es lo que vas a hacer esta noche? Definámoslo como una experiencia mental totalmente diferente. Nunca se ha visto en televisión en España y soy la única persona que la realiza. Mi carta de presentación. Venga, adelante con ello. Muchísimas gracias. Me gustaría poner tres reglas muy sencillas. La primera es escucharme, por favor, todas y cada una de las palabras que yo diga. La segunda, seguir todas y cada una de mis instrucciones. Y la tercera, por favor, no me interrumpáis durante el proceso. Es lo más importante. Me encanta este tipo de números. Obviamente, voy a necesitar un voluntario. Y lo ideal sería que fuera un miembro del jurado. Dani, mírame a los ojos un momento. ¡Venga! Ya lo he notizado. Te pediría, por favor, que te pusieras a mi derecha. Perfecto. Y que simplemente miraras hacia el público. Junta los pies, talón con talón, punta con punta. Y simplemente levanta el brazo derecho como yo. Manténlo ahí. Cuando bajemos el brazo, los ojos se cerrarán. Y cuando te vuelva a pedir que levantes el brazo, los ojos se abrirán. Seguirás haciéndolo de forma automática, acompasado por tu respiración. Asiente con la cabeza si me has entendido. Perfecto. Uy, me flipa. Bajamos el brazo, los ojos se cierran. Subimos el brazo, los ojos se abren. Vas a ir notando que tus ojos pesan cada vez más. ¡Míralo, míralo! No sé si sabéis que el vinagre contiene ácido acético, que hace que tenga sabor y olor amargo. Es imposible saborearlos sin hacer muecas, sin tener contracciones en la cara. Y de hecho, una de las cosas que me gusta es que, para muestra, un botón. Edurne, si eres tan amable, me gustaría que probaras el contenido de la botella. Y que le dijeras a nuestro público, ¿a qué sabe? Que no hace falta probarlo ya con el olor. Es vinagre, vinagre. Es vinagre, ¿cierto? De Jerez. ¡Vamos! Te voy a entregar un vaso. Y quiero que lo mantengas en tu mano. Quiero que imagines que hace muchísimo calor. Un calor infernal. Quiero que imagines a su vez que ese calor hace que tengas sed. Necesitas darle un trago a ese vaso. Lo bonito es que sabrá exactamente la bebida que tu subconsciente desee. Acércate el vaso. Mójate los labios y saborea mínimamente el líquido. Venga ya. Me gustaría que ya no solo lo saborearas mojándote los labios, sino que le dieras un señor... trago. ¡Qué fuerte, hombre! Pues se lo está... se lo está calzando. Seguramente hayas tenido alguna vez la necesidad de terminarte un vaso de golpe. Es posible que sea el momento adecuado de hacerlo. Hasta el final. Sin miedo. Sin miedo. A la cuenta de tres estarás completamente liberado de cualquier estado de hipnosis. Asiente con la cabeza si me has entendido. Inspiramos hondo. Tres. Dos. Suelta el aire. Uno. Y completamente liberado de hipnosis. Ahora. Fuerte el aplauso, por favor. Antes de que te vayas, ¿te ha resultado una experiencia agradable, Dani? Totalmente. ¿A qué te ha sabido lo que has bebido? Piña. ¿Como a piña? Piña. ¿Como un zumo de piña a lo mejor? No, no. Zumo de piña era. Zumo de piña. Genial. Coge el vaso. Sí. Y huélelo. Me cago en... Dani, por favor, dale un trago. Es que, escúchame, no se puede ni beber. O sea, solo con hacer así, por favor. Dale. Si me da acosarte a mí. Dani Martínez. Impresionante, ha conseguido que Dani Martínez se sugestione para beberse un vaso así de vinagre y que se crea que es piña y que se crea que se crea que es piña. Por cierto, Dani, perdona. Esto, guárdalo bien, porque lo primero, simboliza el día en que tu mente pudo con tu cuerpo. Y lo segundo, a lo mejor algún día no vale nada y te arrepientes de perderlo. Muchas gracias. ¿De verdad que te sabía a piña? Pues si se lo ha tragado. ¿Tú te crees que yo voy a beber algo que no sepa bien? No, no, a piña. O sea, es muy fuerte. ¿Tú has quedado con él o algo? ¿Nos conocíamos previamente? No, no. ¿Y alguna vez te han hipnotizado antes que yo? Jamás. ¿Lo vas a probar? Igual sabe piña ahí, ¿eh? El rito está que no se lo cree. Para mí es un sí. Es un sí. Adolfo, pues tres síes. Ey, ahora es cuando tienes que darle al botón de suscribir. Dale.